Marciana Se la llevaron sus pares pa'l otro lado del mar Ella me decía llorando, yo no te quiero dejar Amorcito de mi vida, no me vayas a olvidar Amorcito de mi vida, no me vayas a olvidar No me cueste Su padre nunca me quiso, por eso se la llevó A mi marciana tan chula, cuanto la recuerdo yo El que bebe muerte carga su riata en el poste Yo también cargo la mía pa' lanzar la que me guste Me despido de marciana porque ya me voy de aquí Voy a buscar otro amor por olvidarme de ti Música 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 Música